¡Bravo! 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 No oigo ni que me digo raro Y ahora si ese mundo está al revés Soy yo en esta cabeza abajo ¿Quién conoce poco de la enseñanza? ¡Bravo! Si es uno del más hecho ¡Te aprendo! ¡Bravo! Parajocen, estiendo a todas las manos pero Lenir ya Mi alma loca a perder el miedo que hay Ni yo no haya duda Me casa por el escarón A poder dormir Cuando tú estás a mi lado, menos cual te fue Un poco orgulloso, todo lo que sé Te lo enseñó una mujer ¡Vamos! ¡Vamos!